Un sector importante de analistas apuntan a que desde hace ya un tiempo somos testigos del colapso de Washington y la división más clara del país norteamericano, y aunque muchos son escépticos ante estas afirmaciones, el día de hoy hemos podido ver el lado más tenso de Estados Unidos, su propia división, y es que los fantasmas de una guerra civil han empezado a resonar en las calles de la capital del país norteamericano. Antes de ver cómo una masa de manifestantes provoca que entre en receso el Congreso en pleno conteo de votos del colegio electoral y cómo incluso grupos armados planifican una preocupante acción en la zona, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Trump se juega su última carta ya que después de este miércoles nada podrá impedirle a Biden posicionarse como nuevo presidente de su país el próximo 20 de enero, y es que Donald Trump no da su brazo a torcer y sigue presionando a la institucionalidad de Estados Unidos, denunciando que fue víctima de fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Buscando una invalidación de las elecciones, el mandatario republicano instó a sus partidarios a manifestar este 6 de enero en una masiva marcha en Washington desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, un último intento para presionar al Congreso para que no certifique la victoria electoral de Joe Biden. Trump se jugó así su última carta ya que después de este miércoles nada podrá impedirle a Biden posicionarse para el próximo 20 de enero como nuevo presidente de la nación. En el Capitolio se reunían las dos cámaras para abrir los sobres en los que los 50 estados notifican oficialmente el resultado de los comicios presidenciales. Se esperaba que un grupo de diputados y senadores del partido republicano se nieguen a aceptar los resultados, en un intento también por presionar al vicepresidente Mike Pence para que mantenga a Trump en el poder, una jugada que expertos califican de dudosa legalidad. Es así que miles de simpatizantes de todo el país, desde el grupo Women for America First hasta Staff de Steel y los violentos Proud Boys llegaron a la capital estadounidense para respaldar a Trump. Desde la semana pasada, el presidente Trump se ha referido en la red social Twitter a la marcha que ha convocado, calificando a la elección de Biden como la mayor estafa en la historia de la nación. Nos vemos en Washington DC el 6 de enero, no se lo pierdan, escribió Trump el fin de semana pasado. Pero estas manifestaciones generan temores en una nueva ola de violencia, después de que, en las protestas anteriores a favor de Trump, el 12 de noviembre, que incluyó a los Proud Boys, varias personas resultaron apuñaladas y decenas arrestadas. Trump parece esperar que los manifestantes puedan presionar al Congreso para que se rechace el conteo final del colegio electoral y revierta su derrota. Nosotros, el pueblo, debemos ir al césped del Capitolio de Estados Unidos y tomar medidas y decirle al Congreso, do not certify, declaró Stop the Steel. El Congreso no puede certificar este colegio electoral fraudulento, agregó el grupo. Y es que en esta sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, Pins abriría y leería los certificados que informan los conteos de electores de cada estado y luego declarará al ganador de los comicios. Este proceso debería ser, como casi siempre, una formalidad. El representante de Alabama, Moo Brooks, dijo a Fox News el lunes pasado que cuenta con el apoyo de decenas de legisladores para impugnar formalmente los conteos. Trump y sus partidarios han presionado a Pins para que rechace unilateralmente los certificados electorales de algunos estados pro-Biden, un poder del que, según expertos legales, Pins carece. El congresista republicano Adam Kissinger dijo el domingo pasado que esta movida consiste en realidad en un esfuerzo de ciertos miembros del Congreso y del presidente para recaudar fondos. Es una estafa y decepcionará a la gente que cree que esta elección fue robada, dijo a CNN. Es así que se generó una tensión sin precedentes en Washington. El Senado de Estados Unidos entró en receso por los disturbios ante la puerta del Capitolio. Los policías desplegados, no pudieron contener la embestida de cientos de personas que derrumbaron el vallado que rodea al Congreso de Estados Unidos y se posicionaron en una escalinata del edificio. Hay varios detenidos y ya evacuaron dos anexos. El Senado de Estados Unidos entró en un receso de su debate sobre los resultados del colegio electoral después de que los violentos incidentes con un grupo de manifestantes alrededor del Capitolio obligaran a la policía a cerrar el edificio. Según informó la agencia AP, a los periodistas presentes en la sesión se les dijo que permanecieran en la sala de prensa mientras se clausuraban las puertas del edificio. Además, un anuncio especial fue hecho a través de los parlantes dentro del Capitolio cuando los legisladores debatían y se preparaban para votar para firmar la victoria del presidente electo Joe Biden debido a una amenaza de seguridad extrema. Nadie podía salir o entrar del edificio, según dice la grabación. Varios cientos de manifestantes derrumbaron así este miércoles las barricadas de metal que rodeaban la parte trasera del Congreso de Estados Unidos en Washington. Según The Washington Post, alrededor de la una de la tarde, un grupo de hombres con banderas de apoyo al presidente Donald Trump ingresaron violentamente a los jardines del Capitolio. Decenas de policías se encontraban haciendo guardia alrededor del edificio, pero no pudieron contener la arremetida de cientos de personas que escalaron y patearon el vallado, gritando adelante mientras corrían hacia la escalinata del Capitolio. Algunos intentaron llegar a la puerta de entrada, pero fueron detenidos por la policía. La prensa local informó varios arrestos. La cadena NBC reveló que alrededor de las 2 de la tarde, una multitud, lo que se logró posicionarse en la escalinata, donde no está permitido que haya congregaciones de personas. Las imágenes de la televisión mostraron cómo los manifestantes ondeaban sus banderas y gritaban consignas. La policía local ordenó la evacuación de dos edificios del campus del Capitolio, el James Madison Memorial Building de la Biblioteca del Congreso y el Cannon House Office Building, ambos al lado de la Avenida Independencia. Las autoridades de Washington activaron al menos a 340 soldados de la Guardia Nacional para proteger a la capital federal ante estas manifestaciones convocadas por el presidente Donald Trump, que ha descrito como salvaje. La alcaldesa capitalina, Muriel Bowser, ordenó este miércoles un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del jueves. Los grupos organizadores han calculado que unas 15.000 personas se congregarían en el centro de la capital cuando el Congreso se reunía para certificar los votos del colegio electoral. Diferentes facciones que son fieles a Trump se presentaron como organizadoras de la marcha en la capital y una de ellas, March for Trump, ha convocado a sus seguidores indicando que le toca a la ciudadanía estadounidense impedir el fraude electoral. El Departamento de Justicia y las autoridades electorales de los estados, incluidos los que tienen gobierno republicano, han indicado que no hay evidencias de un fraude electoral generalizado y han reconocido los resultados que dieron a Biden más de 80 millones de votos frente a unos 74 millones de Donald Trump. Junto con el presidente Trump, haremos cualquier cosa que sea necesaria para garantizar la integridad de esta elección por el bien de la nación, afirma el grupo March for Trump en su página web. Por su parte, Million Maga March, que se proclama como organizador oficial de la manifestación, ha invitado a sus simpatizantes a tomar parte en el mayor acto político de Trump en la historia de Estados Unidos, con un mensaje en Twitter acompañado de símbolos con banderas del país, signos de admiración y una explosión. También han prometido su participación milicias como Trippers and Tees, Proud Boys y Oath Keepers, que movilizaron caravanas con estancias en varias ciudades de todo el país en su marcha hacia Washington DC, donde tendrán prohibido portar armas de fuego, como han hecho en otras manifestaciones. El grupo de Donald Wynn, en su portal de internet, ha invitado a los participantes a que traigan sus armas, y en la preparación para la jornada, las autoridades han colocado carteles en las áreas donde se realizará la manifestación, recordando la prohibición de armas de fuego en la capital de Estados Unidos. Enrique Tarrio, líder del Proud Boys, anunció en una declaración en la plataforma de redes sociales parler, que los miembros de su grupo asistirán a la manifestación este miércoles con una diferencia. Los Proud Boys saldrán a la calle en números sin precedentes, pero esta vez con una diferencia, explicó, no usaremos nuestro uniforme tradicional negro y amarillo, estaremos de incógnito y estaremos dispersos por todo el centro de Washington DC en pelotones más pequeños. Esta situación golpea la estabilidad del país norteamericano, y para muchos, es parte de la llamada balkanización de Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollará todo esto, y qué consecuencias tendrá? Parece que lo sabremos en estos días. Lo que sí es palpable, es que el país está más dividido que nunca, y en el peor momento posible, el avance implacable de China. ¿Qué opinas tú? Para muchos analistas, esta división no es reciente, y necesitaba un detonante como este, para quebrar al país. ¿Será cierto esto? Déjanos tu opinión. Abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido, y nos vemos en la próxima.